...de todas las edades, este domingo, hoy lunes, escolares, llenaban el Teatro Jovellanos para disfrutar este Sing and Swing, un espectáculo de jazz hecho en Asturias que incita desde la primera aparición en escena del coro Más que Jazz a cantar y balancearse. Adriana Cristina dirige este coro del Conservatorio Gijonés, hace arreglos tan sugerentes como este, Happy, en versión swing. Y colabora con Ana María Pérez en la narración didáctica de un espectáculo que desmonta algunos mitos en torno al jazz, como el de la improvisación. Conocer los distintos instrumentos, los distintos ritmos, las voces, lo que se puede hacer con las voces, y bueno, yo creo que es lo que hace especial a este festival de jazz, de acercarlo a la ciudad y a todos los públicos. Y cuando al coro Más que Jazz se une la Little Band, dirigida por Antonio Gómez, y la danza marca también el ritmo, se hace demasiado corta la hora de butaca. Es una suerte saber que cantantes, instrumentistas y bailarines no se van a Nueva Orleans después, que seguirán estando muy cerca en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Enco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!